Esto es esmalte, es esmalte, es esmalte. Acá hay una, dos con esa y la tercera que está en Muro Inca, en la misma piedra inca. Falta de respeto, falta de respeto, no sé quién lo habrá hecho pero me parece una falta de respeto. Totalmente, una falta de consideración y falta de respeto a todo lo que es esta cultura tan hermosa que tenemos que cuidar. Esto es algo que nos han dejado nuestros antepasados y tenemos que cuidar. ¿Ustedes de dónde nos visitan? De Argentina, de Santa. Ahora en la mañana nos hemos, me he percatado exactamente de esto, aunque al momento de unos turistas tomarse una foto, bueno el color atractivo de ese que es un poco celeste que me he dado cuenta de esta señal, de este grafiti prácticamente. Son tres letras que se ven claramente, que son una M acá, una E, una C y supuestamente esto podría ser una S que allá está completo pero queda como un punto, posiblemente no le hayan terminado el grafiti. Parece no hacerlo ya que allá hay dos más. A ver, señalé. Acá se encuentra una en esta esquina y otra en la otra y creo que no se sale muy fácilmente porque no es tiza. No es tiza, no es ni cal, no sé qué tipo de pintura será. Una pintura distinta que está bien sellada también allá y no sé cómo. ¿Qué es lo que le está echando? ¿Agua nomás? Agua nomás, es agua de caña. Sabemos nosotros lo que se tiene que utilizar para estos muros, no se puede echar cualquier líquido ni cualquier detergente. Gracias.